Bienvenidos a una nueva edición de Agroindustrias aquí por las pantallas de Canal Pro. En este episodio vamos a conocer un poco más sobre el rubro de las cervezas. Para eso un equipo del canal visitó la planta de producción de la compañía cervecera Asunción, que opera desde 1978. Pudimos conocer la infraestructura, los equipamientos y la tecnología empleada en la fábrica. A continuación, conozcamos los testimonios, la capacidad de producción y las proyecciones de esta empresa. La cerveza es producida mediante la fermentación alcohólica de los cereales ayudada por la acción de diversas levaduras. Los ingredientes básicos que intervienen en la elaboración de esta bebida son el agua, los cereales, generalmente malta de cebada o trigo, las levaduras y el lúpulo. En nuestro país, el rubro de las cervezas viene creciendo de forma sostenida. En ese sentido, desde 1978, la compañía cervecera Asunción viene trabajando con tecnología de punta y profesionales calificados en todas las áreas de producción, manteniendo altos estándares de calidad. Un equipo de Canal Pro visitó las instalaciones de la compañía y pudo conocer las actividades que se desarrollan dentro de la empresa. Aquí es donde empieza la cerveza, aquí es donde nace todo proceso de la cerveza, aquí es donde mezclamos el adjunto cervecero con los granos, pasamos a la cocción del macerado, del macerado vamos a la filtración, la cuba, y de la cuba pasamos a lo que sería el whirlpool, donde se enfría el mosto para pasar al siguiente proceso que sería de la fermentación. Ahora mismo estamos en sala de control de elaboración, aquí es donde nosotros monitoreamos todo el proceso de elaboración de la cerveza. Desde aquí controlamos la elaboración, empezando por el adjunto cervecero, pasando al macerador, cocinado, pasando otra vez a la cuba filtro, donde se hace la filtración del mosto, la separación de todo. Volvemos al hervidor, donde hervimos todo y pasamos al whirlpool, donde se hace el enfriamiento del mosto para pasar a lo que es la bodega de fermentación. Todo este proceso nos ayuda a mantener cada una de nuestras recetas uniformes, o sea, cada lote, con este proceso nosotros lo que hacemos es garantizamos que cada lote de elaboración salga uniforme, igual, sin ninguna modificación, sin ninguna alteración. Cada uno de los lotes salen todos iguales a otra vez. Nuestra capacidad es de realizar 12 cocinas al día, que son 5.000 lectolitros de cerveza, que son 500.000 litros aproximadamente de cerveza al día. Esa es nuestra base hoy en día. Y aquí prácticamente es el corazón de la fábrica, porque empieza desde que empieza la cerveza hasta que termina. La parte, por ejemplo, la parte de los análisis de malta, la parte de cocina, la parte de todo el proceso, desde que empieza el proceso de fermentación hasta que termine el producto terminado. O sea, es una cosa que forma cualitativa, cuantitativa, todo se hace acá. Bueno, como ya le venía explicando al compañero, después de pasar del proceso de enfriamiento, inicia el proceso de fermentación y maduración. Un proceso que dura 14 días como mínimo. De ahí en más, después de retirar la levadura, pasa a este proceso de filtración. Aquí es donde obtenemos este equipo, logra que la cerveza sea el mismo lote, tenga la misma concentración, tanto la que filtramos hoy como la que filtramos al día siguiente. De aquí en más, pasa ya los tanques que tenemos allá, que son los tanques de presión. De ahí en más, pasaría ya al envasado. Nosotros recibimos lata vacía de logística, se mete a producción, se procesa, se pasa a inspector, a lavado, a llenado, al tapado. Se pasa por el checkman, por el medicador, se pasa a pasteurizadora, pasa al secado de la lata, al fechado, después al proceso de empaque, después al proceso de esquiva y al final sale otra vez al producto a la logística. Nuestro trabajo es controlar la máquina, a veces para ver a la máquina y hacemos trabajar otra vez, controlar todo lo que hace o no, si está todo bien, la cantidad producida por hora y eso es lo que hacemos acá. Y por hora, ahora mismo pasa 45 mil por hora. 45 mil latas por hora. ¿Y acá cuántas personas están en esta área para controlar todo ese proceso? Y entonces, todavía estamos 10 o 11 personas nos tenemos acá, en ese sector. La infraestructura, el equipamiento y la tecnología de última generación, actualizados y mejorados constantemente, permiten a la compañía cervecera Asunción competir con las mejores cervezas del mundo. Esto garantiza la calidad que caracteriza a los productos. Nosotros empezamos entonces el proceso cervecero por la sala de fabricación de mosto cervecero, donde hacemos la mezcla de los granos y malta, que previamente son molidos por nosotros, junto con adjuntos cerveceros. Y ese proceso nosotros llamamos de proceso de maceración, donde controlamos todas las temperaturas y los tiempos para garantizar que el mosto salga con las características que nosotros queremos para generar sí la cerveza y el producto terminado con el sabor y con el aroma que le gusta al pueblo paraguayo. La malta, nosotros traemos una parte de Holanda y otra parte traemos de Chile y Argentina. Y todos los lúpulos que nosotros utilizamos, que son responsables por el amargor de la cerveza, traemos exclusivamente de Alemania, que son los mejores lúpulos del mundo. Entonces, nosotros empezamos con la molienda de los granos de malta. Entonces, como yo les dije hace poco, pasamos por el proceso de maceración, donde controlamos los tiempos y temperaturas para que las enzimas que están ya presentes en la malta y cebada trabajen y transformen el almidón de la malta en los azúcares fermentecibles y azúcares no fermentecibles. Los azúcares fermentecibles son los azúcares que la levadura va a poder consumir y estos me generarán el alcohol y el CO2 de la cerveza. Ya los azúcares no fermentecibles son los responsables por el cuerpo que tenemos en la cerveza, por el gusto, por el sentimiento que tenemos en la lengua. Una vez que hacemos el proceso de maceración, nosotros vamos a la tina de filtración o cuba de filtración, como comúnmente llamamos acá, donde nosotros separamos la parte sólida del líquido y después de hecha la filtración, vamos a la hervura del mosto cervecero. Que es un proceso que tarda aproximadamente 60 minutos y en ese momento que nosotros esterilizamos el mosto para garantizar la calidad microbiológica y también hacemos la dosificación del lúpulo que es responsable por el amargor de la cerveza. Una vez terminada la hervura, nosotros pasamos al Whirlpool, que hace la centrifugación de ese mosto cervecero, donde sacamos las proteínas que se coagularon en el proceso de hervura. Terminada la centrifugación, enfriamos ese mosto y dosificamos la levadura. Y a partir de ahí empezamos el proceso de fermentación, donde la levadura va a consumir los azúcares que generamos en la mosturación, generando alcohol y CO2. Una vez terminada el proceso de fermentación, pasamos al proceso de maturación de la cerveza, que va a hacer toda la estabilización de sabor y aroma de la cerveza. Y ese proceso entre fermentación y maturación tarda mínimamente 14 días. Una vez terminada ese proceso de maturación, pasamos al proceso de filtración de la cerveza, donde nosotros sacamos toda la levadura que habíamos dosificado para hacer la fermentación. Y ahí tenemos ese aspecto brillante de la cerveza. Como pueden ver, no hay nada de turbidez. Y la cerveza no filtrada, sí, está turbia. Terminado el proceso de filtración, nosotros pasamos por el equipo que pudimos grabar ahí durante la visita a la fábrica, que hace el ajuste de la concentración de CO2 y de la concentración de alcohol y también concentración de estrato, haciendo el ajuste con dosificación de agua desairada. ¿Por qué la importancia de tener la agua desairada? Porque el oxígeno es el principal enemigo de la cerveza. Una vez que tengamos presencia y oxígeno en el líquido, la cerveza se deteriora mucho más rápido y tiene una característica que nosotros llamamos de oxidación. Entonces, garantizar que el control de presencia y oxígeno durante todo el proceso es importantísimo para nosotros, para que tengamos todo el shelf life, el tiempo de vida de la cerveza, de ocho meses que es lo que nosotros tenemos en el mercado. Cuando terminamos la filtración, sí, se va el proceso de envasado. Nosotros podemos visitar la línea de latas que tenemos ahí, que empezó en el año de 2019, en el mes de octubre, tuvimos la primera producción ahí. Y esa línea es una línea capaz de hacer 44.500 latas por hora y producimos los seis días de la semana. Y ahí termina el proceso, tenemos el producto terminado. A mí cuando acepté el desafío de venir acá a trabajar en Múnich, fue porque vi junto al directorio la pasión que tenían por la cerveza y también la pasión que tenían por buscar las mejores tecnologías que hay en el mercado. Hoy, por ejemplo, tenemos el proceso ahí que también grabamos durante la visita. En la cocina, tenemos un supervisorio que nos garantiza que todos los lotes salgan de la misma forma. Entonces, cada punto, cada temperatura, cada tiempo es controlado por computadora y el operador está ahí para que, de soporte a ese sistema, nosotros hacemos los análisis, el operador hace el análisis, pone el resultado en el sistema y el propio sistema corrige todo lo que hay que corregir para que el lote salga exactamente igual al final del proceso. La línea que nosotros compramos, una vez que fue instalada, era la línea más moderna que había en América Latina para tener una idea. Todos los equipos nosotros trajimos de Alemania, que es la vanguardia de las cervezas, es el país más desarrollado en términos de cerveza. Entonces, buscamos siempre los mejores proveedores que nos puedan disponer, los mejores equipos para así garantizar la mejor cerveza del pueblo paraguayo. Cuando nosotros implementamos la línea, tuvimos horas y horas de entrenamiento con técnicos que vinieron de Alemania, con técnicos que vinieron de Argentina, que es la surcursal de Crones que tenemos acá en Latinoamérica. Y ese entrenamiento garantiza que nosotros tengamos, hoy por hoy, la eficiencia por encima del 95% en la línea de producción. Y también la garantía de que el producto salga con la calidad que requerimos. Desde el proceso de recepción de Malta hasta el producto terminado, nosotros tenemos 140 empleados en los tres turnos. Bueno, cuando llegué acá hace cuatro años, nosotros teníamos una capacidad de producir 6 millones de litros al mes. Y ahora con la inversión que hicimos en el año 2019, estamos con 13 millones de litros al mes. Y hoy tenemos una capacidad ocupada en torno del 50%. Nosotros tenemos la cerveza Múnich Imperial, que es una cerveza pura Malta, que producimos ya desde hace mucho tiempo. Es una receta bastante antigua ya. Rescatamos hace poco la receta original y ahí lanzamos la Múnich original en el año pasado. Entonces, es la segunda receta que tenemos. Tenemos también la receta de la cerveza polar, donde tenemos la presentación en latas 269, latas 350, 473 y botellas de 330. Y también tenemos la Múnich Royal, que tenemos en la misma presentación de la cerveza polar. Son estos los tipos de cerveza que producimos acá. Además de todo el proceso de producción, nosotros tenemos el equipo técnico, que está junto de los 140 empleados que te había comentado. Nosotros desarrollamos también con entrenamientos, incluso en el exterior, las personas para que puedan hacer los mantenimientos preventivos y predictivos de las máquinas. Y por eso sí logramos tener una eficiencia tan importante, de 95%, por ejemplo, en líneas de latas, que es una tecnología completamente nueva para ellos también. Entonces, ese entrenamiento que lo hicimos garantizó que conozco la máquina en profundidad y nosotros podemos solucionar los problemas en la brevedad posible. Pero, por supuesto, nuestro enfoque está en el mantenimiento preventivo para que antes que ocurra el problema, consigamos identificarlo y sanarlo antes de tener la parada de líneas. Y para nosotros fue un desafío bastante interesante. Tuvimos que cambiar varios protocolos en la fábrica. El uso de tapabocas, que no era algo común. Tuvimos que implementar los controles de entrada, de personal, temperatura, la sanitización de los zapatones. Y tuvimos que cambiar algunas posiciones de trabajo para garantizar el distanciamiento social también. Así, por suerte, nuestra línea es una línea bastante automatizada y no requeremos demasiada gente junta en el mismo lugar. Tenemos un operador en cada máquina y con eso garantizamos que la fábrica funcione. Pero, por supuesto, tuvimos casos de aislamiento preventivo. Acá tuvimos poquísimos casos de COVID, gracias a todos los protocolos que tuvimos. Y en ese entonces tuvimos sí que hacer algunos cambios de turno con la gente, por supuesto garantizando siempre la formación de cuadrillas, que eso garantiza que si tenemos que aislar, aislamos apenas un grupo y podemos seguir produciendo con los otros. Múnich es la marca más emblemática de la empresa vigente desde los años 80, posicionándose en la preferencia del consumidor en un mercado cada vez más competitivo. Bajo esta marca se comercializan hoy los productos Múnich Royal, Múnich Imperial y Múnich Shop. Con una participación activa en el mercado paraguayo de cervezas, la compañía viene compitiendo fuertemente con marcas internacionales. Hoy ocupa un espacio importante en la preferencia de clientes y consumidores. Bueno, nosotros iniciamos en 1978, entonces cumpliremos nuestros 43 años de historia en el mercado. Originó como cervecería Asunción con su primer producto Múnich y tenemos varias etapas interesantes. Nosotros dentro de nuestra historia fuimos la primera cervecería que innovó lata en el mercado paraguayo, por ejemplo, en el año 80. También fuimos la primera cervecería que trajo las cajas de plástico y salimos de aquellas cajas de madera que se utilizaban para transportar las bebidas. Entonces, tenemos una historia interesante en estos 43 años de innovación, de búsqueda, de tecnología, de formación de gente, de ir ampliando nuestra participación en el mercado con mucho entusiasmo y mucha pasión, fortaleciendo la industria nacional. Creo que sí, lo más recatado, lo que nos llena de orgullo es ser una industria 100% paraguaya, desde su origen hasta ahora. Toda nuestra historia está repleta de desafíos. Desde pensar en una industria nacional cervecera, porque las grandes corporaciones ya estaban trabajando, existen en los mercados nacionales, entonces una industria nacional ir contra una multinacional siempre es un gran desafío. Yo creo que el tomar la decisión de invertir en tecnología y conseguir tecnología de punta, el pensar en el desarrollo de nuestra gente, el capacitar al profesional paraguayo, el apostar a ese desarrollo del profesional paraguayo también es un desafío. Y, lógicamente, luego los desafíos comerciales, cómo definir una estrategia de marketing, cómo definir una estrategia comercial, cómo poder impactar con nuestro producto, cómo garantizar calidad de nuestro producto de manera permanente, ir trabajando el mercado para cada vez tener más consumidores, más gente fiel a nuestras marcas. La verdad que lo vemos muy bien, trabajamos mucho, tal vez ese es un desafío constante, el de poder garantizar la calidad. Yo creo que dentro de nuestra cultura, dentro de los valores que tenemos como empresa, tenemos la calidad en primer lugar. Y eso tenemos hoy como consecuencia algunos reconocimientos que nos llenan de orgullo. En el 2018, por ejemplo, nos presentamos por primera vez en un concurso internacional, Month Selection, y en esa nuestra primera participación fuimos reconocidos como medalla de oro. Y esa medalla de oro se repite en el 2020 nuevamente. Entonces, tuvimos nuestra segunda medalla de oro en un concurso que evalúa la calidad del producto terminado. Entonces, nuestra Múnich fue premiada dos veces en los últimos años. Yo suelo decir que eso es consecuencia. O sea, uno no busca ese reconocimiento. Ese reconocimiento viene como consecuencia del trabajo que se viene haciendo y de la manera correcta que se viene haciendo esto. Esto es trabajo a largo plazo que viene desde el inicio, desde el origen de nuestra cervecería. El mercado de cerveza realmente viene creciendo. El Paraguay tiene un consumo per cápita elevado, importante dentro de la región de Latinoamérica. Nuestro clima favorece. Entonces, cuando vemos la historia de los últimos años, por lo menos de nuestro origen hasta los últimos días recientes, vemos un crecimiento importante de consumo y de participación dentro del mercado nacional. Con muchos productos accesibles, no solamente locales como importados. Nosotros venimos trabajando en ese sentido, ganando participación, innovando con diferentes marcas, diferentes calibres, diferentes opciones de consumo, posicionándonos con productos premium, estrellas como nuestro Shop. El Shop Múnich ganó un espacio de preferencia increíble en los últimos años. Creo que viene siendo un trabajo, como te digo, de consecuencia, de un trabajo muy bien hecho. Seguimos pensando en una proyección a mayor escala. De hecho, en los últimos dos años hicimos inversiones importantes en tecnología para poder aumentar nuestra capacidad de producción, tanto de capacidad de producción de líquido, que básicamente duplicamos la capacidad, como nuestra capacidad de producción de línea de envasado, donde colocamos una nueva línea de altísima tecnología para las latas, que es un mercado, un envase, un embalaje que viene ganando preferencia. Nosotros venimos ganando presencia de marca en todos los niveles y en todos los canales de comercialización. Desde el autoservicio, la despensa, el minorista, como también en los nuevos Sistor, en las grandes cadenas. Entonces, nosotros venimos participando de cada uno de los segmentos. Tenemos productos para cada una de las ocasiones de consumo y para cada uno de los segmentos de consumo. Entonces, eso es una preocupación constante, permanente nuestra, de poder estar trabajando. Parte del crecimiento es que nos animamos en el 2020 a salir un poco fronteras afuera de Paraguay y tuvimos nuestro primer caso de exportación. Nosotros estamos exportando desde mayo del año pasado a la Argentina, un mercado nuevo que viene creciendo también, mismo con el contexto de pandemia, viene siendo una oportunidad para nosotros y tenemos mercados que estamos en proyección de desarrollo también fuera de Paraguay. Es decir, el nivel de aceptación de calidad de nuestro producto, nuestra capacidad de producción, la tecnología que tenemos, nos permite pensar en esos niveles de expansión. Bueno, el 2020, sin duda, fue un año completamente atípico. Fue un año en donde tuvimos que reinventarnos y más que nunca pensar fuera de la caja en cómo hacer para poder entender el comportamiento y los hábitos de consumo. Recordando que en el primer momento de la pandemia todo se cierra, teníamos lugares de consumo de los bares, restaurantes, que fueron los primeros que sufrieron el cierre y teníamos productos importantes siendo consumidos en esos locales. Entendimos el cambio de hábitos de consumo, donde el consumidor paraguayo va a consumir más para dentro de casa que para fuera de casa. Innovamos nuevamente, relanzamos nuestra botella de litro en la receta original de aquella primera Múnich, justamente, que hablábamos y eso nos permitió ganar una participación de mercado interesante y poder estar disponible en un calibre que es básicamente opción de consumo dentro de casa, que es el litro. Innovamos con nuestro shop, que básicamente era consumido en los bares y restaurantes, facilitando y desarrollando un growler, que es un envase específico para el traslado de shop, para que el consumidor pueda tener acceso dentro de su casa también. Entonces, fue un año de pensar muchas cosas, de hacer cosas diferentes, de tratar de entender el comportamiento de nuestro consumidor para anticiparnos. Y dentro de ese contexto, te digo que el inicio del año fue muy duro, tal vez hasta abril, que fue el pico de medidas sobre la pandemia, y de ahí en adelante, con las acciones que tomamos, con las medidas que tomamos, fuimos ganando mercado. La verdad que de mayo en adelante, si hago un año sin el efecto inicial de la pandemia, tuvimos crecimientos importantes, en orden de 25 a 30%, comparando esos periodos contra el año anterior. Entonces, definitivamente, la curva del segundo semestre del 2020 fue muy alentadora, fue muy positiva, y eso nos hace pensar y estar optimistas para un 2021 con un comportamiento también de crecimiento. actualmente, esta industria nacional cuenta con 180 colaboradores, muchos de ellos con larga trayectoria, y que han tenido la oportunidad de crecer como personas y profesionales dentro de la empresa. Estudia hace 25 años en la empresa. ¿Y cuál es tu experiencia de compartir con los compañeros de trabajo, la experiencia en sí de trabajar en esta empresa? Lo bueno aquí es que hay gente comprometida con la calidad del producto, gente que no va a fallar, y con la cual podemos contar para sacar un buen producto de allá. Yo estoy desde finales de 2009, son 11 años, vamos por 12 ahora. Es grande, es grande, porque pasamos por todos los ámbitos de la cervecería, desde el ayudante más básico hasta donde estamos ahora. Se puede decir que todo lo que ganamos hoy fue por trabajo y sacrificio para estar acá. Esta cerveza producida por una industria nacional se encuentra en un excelente nivel de calidad. Esto se comprueba con el premio obtenido por la marca Múnich en el año 2020, la medalla de oro del evento internacional de certificación de calidad Monde Selection por segundo año. Monde Selection por Santos Monde Sub-au- 피 Here Mullen вый� en un flujo